En el día de la fecha se desarrolló, fue un día muy importante en la provincia del Chaco hoy por varias reuniones, gobernadores y también la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía. En el mismo se ha firmado un acta a través del cual se han acordado distintos convenios para realizar obras en puertos provinciales por una suma superior a los 900 millones de pesos. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de quienes asistieron a este Consejo Federal de Hidrovía hoy en Chaco. Hemos decidido, todos los miembros del Consejo Federal en forma unánime, elevar una nota al Presidente de la República con las conclusiones de estas jornadas con el objeto de promover un plan de balizamiento, señalización y dragado de la vía navegable principal conjuntamente con las vías navegables secundarias y sus respectivos accesos en condiciones de equidad. Eso significa que nosotros pretendemos fortalecer los puertos fluviales de nuestras respectivas provincias argentinas para fortalecer el desenvolvimiento de nuestras economías regionales con el objeto de tener una logística integrada de base competitiva. Por la importancia que tiene el tema para el país, no solamente para estas 7 provincias, sino también para el país, será una reunión que tendremos en breve. Y después son los mecanismos de contratación administrativa. Habría que agarrar el manual de contrataciones del AGP, pero es cuestión de determinar la obra, presupuestarla, llamarla a contratación, depende los montos cuál es el esquema. Habrá obras menores que pueden salir en los próximos 2, 3, 4 meses y habrá obras mayores que a lo mejor desde el momento del llamado a licitación hasta el comienzo del inicio de obra pueden tardar 6 meses. Ahora, todo es mucho más rápido que lo que no sucedió durante 25 años. Nosotros proponemos a través de este Consejo Federal de la Hidrovía que al igual que los ríos que tienen vida, que tienen movimiento, que adaptemos, nos adaptemos en los mecanismos administrativos y jurídicos que tiene el Estado Nacional a los tiempos que corren y a las necesidades que plantean cada una de las provincias, sobre todo para reactivar sus puertos provinciales y hacer de esos puertos provinciales los que exportan directamente sus mercaderías y sus producidos. Estamos hablando del dragado de los puertos al norte de Santa Fe y los puertos al sur de Santa Fe a través del canal Magdalena. Así que es simplemente esto, creo que obviamente por la importancia de la cuestión tiene que actuarse rápidamente el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente, habilitado en la participación de todos los gobernadores y hemos llegado a estas conclusiones. Así que eso es un poco lo que describe lo que se ha hecho hoy.